Música Toda tu figura es magia Y aunque a veces exagero ¿Cómo puede ser que con el fumo Te sigo cantando a mi bolero? Mi vida musical comenzó en la niñez A los 8 años empecé a estudiar guitarra con un profesor que iba a mi casa Y me enseñaba folclore Ese fue mi primer acercamiento a la guitarra y también al canto Luego a los 9 años empecé a estudiar en el Instituto de Música Profesor Carmelo de Biasi Ahí empezó mi formación académica Empecé a estudiar guitarra y a leer partituras Otra vez el acercamiento al lenguaje musical por primera vez Luego de eso empecé el secundario con orientación musical en mi instituto Y ahí estudié guitarra, violín Formé parte de orquestas y de coros Después del secundario decidí estudiar música a la ciudad de Santa Fe Fui a estudiar una licenciatura en composición y en guitarra Y bueno, a los 3 años regreso a la ciudad de Corrientes Habré tenido algo así como 22 años Y me encuentro con un amigo que me invita a cantar a un evento Y bueno, esa fue la primera vez que canté mis canciones Me acuerdo que había poca gente Y meses después de eso recibo otra invitación De parte de la productora, esto también está sonando De la ciudad de Resistencia La propuesta era que tenía que llevar mis canciones de autoría propia De autoría propia y... Bueno, esa era la consigna, algo que no había hecho antes Te, por supuesto, regresé a mi casa Vi, hice un rejunte y armé un repertorio de canciones propias Y en el año 2000, eso fue en el año 2018 Di por primera vez mi presentación con un repertorio de canciones propias En Nana Suena Bien, de la ciudad de Resistencia Y fue entonces que me di cuenta que quería seguir este camino de cantautoras Vuela en la memoria No estés triste, ya no más Bueno, la primera vez que me subí a un escenario Un escenario que me impactó y me dejó muy nerviosa Fue en el escenario de la Feria del Libro del año 2019 Recuerdo que era en el contexto de un mercado de la música O una cuestión similar En donde en el público había determinados productores O entidades que por ahí, si les interesaba mi proyecto Podía, digamos, gestionar algo en el futuro Entonces yo sabía que estaba como eso en juego Y recuerdo haberme subido al escenario de la Feria del Libro Que era en el predio abierto Y era enorme, sentí que ese escenario era enorme Y estaba bastante nerviosa Me acuerdo que el repertorio era de cuatro canciones También recuerdo sentir en el público Amigues y familiares O sea, no recuerdo haberlos visto Pero sí recuerdo sentir como ¡Vamos! En los aplausos, por suerte Pero sí, recuerdo haber estado muy muy nerviosa Pero decirme Dale, no pasa nada No le das tanto caso a los nervios Y bueno, esa fue la primera presentación Así como Que sentí Que era Como con más llegada A la humanidad Será que adora al umbral desde el cielo O busca el efecto perfecto Para que parezca girar Parezca girar Bueno, mi día a día, afortunadamente Y de momento Está dedicado completamente a la música Además de mi proyecto solista Formo parte de una banda llamada Fresias Y estos dos proyectos Están llevados adelante Gracias a la autogestión Esto quiere decir que Bueno, hay que pensar en fechas Ver la agenda Impactar los ensayos Bueno, componer las canciones Chequear los arreglos Para el formato Banda en este caso Aplicar a convocatorias Fomentos Bueno, eso lleva bastante tiempo Además de eso También estoy estudiando Una Tecnicatura en arreglos Entonces, bueno Intento Equilibrar el mundo De la autogestión Con el estudio También Y por otro lado También estoy estudiando inglés Así que bueno, intento Mantener esos tres pilares Venís Venís así Tus pies Mueven la arena Cuando caminas Y yo te veo llegar Suenan las olas Como si fueran del mar Cambia el color del río Bueno, por suerte Bueno, por suerte Desde que tengo memoria Siempre recibí apoyo De mi familia En cuanto a mis decisiones En general Y más particularmente En esta decisión De seguir la música ¿No? Así que bueno Me siento realmente Una afortunada Por todavía contar con su apoyo Después de todos estos años Que bueno Yo suelo ponerme en un escenario Y cantar mis canciones Y quizás no lo digo Pero detrás de mí Están todas esas personas Que me dicen Que sí Que sí que lo haga Que siga Que continúe También a menudo sucede Creo que es bastante común De preguntarse ¿Por qué hago esto? Quiero seguir Y bueno Ahí es que Me encuentro con estas personas Que me dicen Amigues o familia Me dicen Dale Flor Seguí Así que bueno No recuerdo algún momento En el que no haya sido así Así que de verdad Me siento muy agradecida por eso Y es gracias a esa energía Por la cual estoy acá Así que gracias por eso Las influencias que fui recibiendo A lo largo de mi vida Creo que fueron Muy variadas Recuerdo que la primer Y primera influencia Fueron los nocheros Con mis primos Escuchábamos Y es más Replicábamos Lo que hacían ellos Luego pasó el tiempo Y el primer artista Que yo decidí escuchar Recuerdo que fue Fito Paez Fue como la primera decisión Así desprendida De las influencias En general sucede Que son de los padres Empecé con Bueno con Fito Paez También escuché mucho Mercedes Sosa Lizandro Aristimuño Juan Quintero Bueno Jorge Drexler Loli Molina Actualmente creo que Una referencia muy fuerte Es Jorge Drexler Sobre todo por el tratamiento Que tiene de la guitarra Y de la lírica De las letras de sus canciones Me siento bastante Identificada con esa forma Lo mismo sucede con Loli Molina Que creo que es otra influencia fuerte Tuve la dicha de En algún momento Compartir escenario con ella Creo que El estilo que más Me llama la atención Y más me gusta Quizás también Porque me siento representada Es el género canción Y más específicamente El que es acústico Así con guitarra Y voz Creo que ese estilo Me gusta mucho Y también responde A estas referencias Que mencioné recién No pasa mucho tiempo Hasta que vuelvo a escuchar Quizás alguna canción Algún disco De Jorge Drexler O de Loli Molina Más allá de la constante Música nueva Que siempre se está escuchando Creo que siempre vuelvo A esos puertos Si hay viento Si hay luz Si hay viento Si hay luz Si hay luz Y los sonidos Saben decirme La hora del día En medio de tantas distancias podemos mantenernos en contacto y creo que la música logra eso conectarnos y podemos usar herramientas que quizás son un poco frías o no que son las redes sociales para mantenernos en contacto y hablar de lo que nos pasa eso significan para mí las redes sociales creo a veces la mayor parte del tiempo así que bueno les invito a que me sigan por instagram como florsandoval.musica también tengo un canal de youtube con mi nombre y bueno me pueden encontrar también en las plataformas de distribución musical como florsandoval.musica estaba estudiando en otra ciudad estaba estudiando música bueno lejos de mi familia y dije no quiero seguir más con la música quiero dejar la música y bueno fue así o sea volví a corrientes empecé a estudiar otra cosa que no tenía nada que ver con la música y recuerdo que de ahí salió una canción que se llama musiquita el estribillo le dice no te me vayas tan lejos musiquita que tu fuego enciende velas de vida y bueno creo que aún estando ahí tan abajo igual pensaba que la música era algo que en lo personal lo que me pasa a mí es que la necesito es la necesito por eso por eso siempre regreso a ella entonces creo que esa es o sea ese es como el mensaje saber que quizás retorna en esos esas instancias de oscuridad o de querer abandonar pero eso pasa eso se pasa y siempre se puede volver a los lugares en donde donde estamos bien bueno y en este caso la música mi sueño quizás se trata de de poder dejarme llevar por las canciones confiar en ellas y que confiar en que me van a llevar a lugares donde pueda encontrar el amor y la paz que aunque son conceptos tan clichés creo que de verdad la vida se trata de eso de encontrar el amor y encontrar la paz y soltar soltarme y dejar que la música me lleve a esos lugares y que y que al mismo tiempo la música nos conecte y me conecte con personas que quizás sientan lo mismo que yo creo que ese es final mi sueño final 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 todo lo que imaginas vuela en la memoria